¿Qué tal? Muy buenas noches. No sé si usted se encuentra entre quienes tienen temor a vacunarse con AstraZeneca. Es normal que haya gente que tenga dudas porque la política que están siguiendo los gobiernos está siendo muy errática, llena de vaivenes y de decisiones contradictorias. Solo puede aportarle lo que nos dicen los científicos y ellos sí que tienen muchas más certezas que dudas. Insisten los expertos en que vacunarse es seguro, en que los beneficios de recibir la vacuna son muchísimos más que los riesgos y que a lo único que hay que de verdad tenerle miedo es al virus porque es muchísimo más probable que usted pueda acabar en una UCI si coge el coronavirus que sufrir uno de esos efectos adversos raros que se han detectado para algunas vacunas. Una vez que se cambiaron los criterios de vacunación con AstraZeneca el jueves de la semana pasada, se dispararon las dudas en la población. Supimos que el viernes, nos lo dio el dato la Consejería de Salud, un 20% de andaluces rehusó acudir a vacunarse cuando lo llamaron por teléfono para darle cita. Es un dato que nos debería hacer pensar a todos, a los políticos que están haciendo su particular guerra partidista, utilizando las vacunas en sus discursos con una guerra de números y de cifras y también a los medios de comunicación. Porque en ocasiones erramos y damos voz a personas que no tienen ni idea de vacunación y que meten tanto ruido que tapan las reflexiones certeras de los científicos, que son las reflexiones que deberíamos de atender a la hora de tomar una decisión así. Cualquier vacuna aprobada por la Agencia Europea del Medicamento ha pasado todos los trámites. Es una vacuna segura. Ojalá que los gobiernos y las empresas farmacéuticas cumplan su objetivo de que lleguemos a final de verano con un 70% de la población vacunada. En eso deberíamos estar volcados en sembrar más certezas que dudas. Hay otro frente que se está abriendo con la posibilidad de que las comunidades autónomas rompan la unidad de compra en la Unión Europea y vayan por su cuenta a buscar vacunas. Lo ha hecho Madrid y hoy mismo el consejero andaluz de Salud ha anunciado que tendrá un encuentro informativo, eso sí, con los representantes de la vacuna rusa Sputnik. Creo firmemente que si cada comunidad fuera por su cuenta, que si se abriera una carrera loca por comprar vacunas al margen de la Unión Europea, si volvemos a esa subasta a pie de avión que vivimos por las mascarillas, los EPIs o los respiradores en la primera ola, perderemos todos. Es un buen momento, es el mejor momento para que el presidente del gobierno convoque una conferencia de presidentes y se siente con todos los presidentes de las comunidades autónomas. No solo por este tema de las vacunas, que creo que es crucial, no solo para dar certezas, también porque el 9 de mayo expira el actual decreto de alarma. Ese decreto es el que permite a las comunidades autónomas, por ejemplo, limitar la movilidad entre provincias o imponer un toque de queda. Sánchez ya ha anunciado que no habrá prórroga de la alarma. Habría que votarla en el Congreso, no tiene mayoría suficiente y ese debate además coincidiría en el tiempo con las elecciones del 4 de mayo en Madrid. Creo que dejar a las comunidades autónomas sin instrumentos legales para controlar el virus es peligroso. Dejar las decisiones en manos de los Tribunales Superiores de Justicia crea inseguridad. Por eso insisto, es hora por las vacunas y por esto de que Sánchez convoque en una reunión a todos los presidentes de las comunidades autónomas. Ojalá lo veamos. Buenas noches y les espero por aquí el lunes próximo. Muchas gracias.